¿Somos un deporte que no llama mucho la atención? ¿Somos un deporte que no llama mucho la atención? Claro que sí. Pero yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado que este deporte la ha dejado mucho más que cualquier otra cosa. Nos queda un solo partido. Tenemos que entrenar más fuerte para ese partido. De esto se trata este deporte. La vida nunca va a ser fácil, joven. Tengo que acostumbrarnos a que nos duele, pero vamos a tener que llegar a la meta. Aquí es donde yo me apoyo. Esto es más que un equipo, una familia. Hagamos que este nombre llegue hasta el cielo. Tenemos que ser grandes gladiadores, no solo por los títulos que ganemos, sino de esto, acercarnos a la gente. Todo lo que ustedes quieran hacer, tienen que salir y tomarlo. Nadie se los va a dar. Este juego no lo inventé yo. A mí me lo enseñaron. Y toda la suerte y la bendición que me lo enseñaron bien. Ustedes son los mejores en sus posiciones, los mejores. Y lo vamos a ganar. Y lo vamos a ganar fiel. Y vamos a ser los mejores campeones que aquí en Chile existieron. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Sigo! Vamos, 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 ladadores. Se fue, se fue y no va para nadie, señores. Tenemos que hacer esto por toda la gente que nos vino a ver. Tenemos que hacer esto por toda la gente que ha estado siempre con nosotros. Por todos los que nos han apoyado, por nuestros coaches. Todo lo que está aquí pasando, Jone, nunca se ha visto aquí en Antofagasta. Nunca. Y juguemos como campeones. ¡Sigo!